Lo que no me diste, te fuiste y lo conseguí Solita yo me lo di Por lo que no hiciste, hoy te doy gracias a ti Olvídate de mis canciones Yo te devuelvo tus promesas Que no cumpliste ni una de ellas Y yo que te quería Y alguien se lo quedó Siempre que hay amor Seremos testigos De lo más bonito De la creación Siempre que hay amor Se acaban los errores Y los corazones Tienen la razón Siempre que hay amor Seremos testigos Que en el infinito Que a lo mejor Seremos testigos Que en el infinito Queda nuestro amor Mejor si solo es con tu calor Tú mi rayito de sol Con una cervecita Que no refrescara la sombrillita Contigo es como en el mar Con tanta paz que me das Nadie lo entiende Navegando así se siente Navegando así se siente volar Contigo es como naufragar Sin intención de regresar Nadie lo entiende Navegando así se siente 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 Navegando así se siente